En esta lección exploraremos el uso del Tape Tool, que viene siendo este. Recuerden que todas las herramientas también las pueden tener desde Tool, Tape Measure, y igualmente siempre aquí les dice el comando, en este caso es la letra T. Y simplemente puede servir como una función para medir. Por ejemplo, si te pones aquí en esta parte, haz clic aquí abajo, bueno, te dice lo que es la medida, ¿sí? Aquí, en este caso 320, te la pones aquí abajo, ¿no? Y en este caso, bueno, me dejó una guía. Que las guías también las podemos usar para colocar otros objetos de una manera más precisa. Por ejemplo, si yo quiero crear una línea de guía aquí, para, no sé, poner a partir de ese punto hay una ventana o algo así, puedo crear una guía, entonces simplemente me coloco en este punto, doy clic, arrastro, y donde choque ahí formo esta guía. De igual manera, me abre eso hasta acá, donde está la guía, y suelto. En este caso, ahí donde está la intersección, bueno, se supone que es donde va mi guía, ¿no? Entonces, ahora sí yo puedo crear, pues a partir de, de este punto, puedo crear más o menos una, una guía, ¿no? Entonces, ahora nada más sería cuestión de poner una guía para la distancia, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner que es un metro. Ahí está. Entonces, bueno, aquí en este caso ya tenemos esta guía, ¿no? Entonces, aquí podemos hacerle, bueno, ya del tamaño que ustedes gusten. Ahí está. Y lo cual nos puede servir para crear otras guías a su vez. Oye, mira aquí este personita de ahí. Ahí. Y esta a su vez, corre para acá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya unas guías, que, bueno, nos permiten delimitar dónde podemos colocar aquí algún elemento, como en este caso una ventana. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es este... Y aquí podemos hacer algo como esto. Y bueno, pues, por decirlo así, ¿no? Un elemento que parezca una ventana, ¿no? Ya, bueno, aquí la... en este caso podemos eliminar la geometría que hay ahí o simplemente más adelante pueden poner un material diferente para que se vea como hay un elemento. Y podemos usar el push-pull para eliminar también. Entonces, bueno, pues esto... Lo interesante de esto es que también ahora podemos hacer de este lado. Ya tenemos aquí, en este caso vamos a ponerle tres metros para esta guía. Y si quieren que tenga una cuestión específica de medida, bueno, pueden ponerle un metro y ahí está totalmente la guía, ¿no? Entonces, ya tenemos el punto. Posiblemente a lo mejor estas quieran que sean doble. push-pull. Ahí está. Push-pull. Y listo. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos ahí otro elemento. Vamos a eliminar los elementos que sobran. Bueno, aquí nada más los pueden dejar así o cambiar de material. Ahí está. Y bueno, esto es una manera de que pueden creer ciertos elementos. ¿Verdad? Con mayor precisión. Ahora, también las guías se pueden crear en base al uso del... en ángulo. Como en este caso el protractor. Por ejemplo, voy a usar el protractor que es más o menos lo mismo pero para que recoses en ángulo. Lo pones a esquina viendo en este caso hacia el frente y vamos a darle aquí una inclinación unos 32 grados. Así. De este modo. Y ahora de este lado ahora está en click y 32 otra vez. Entonces, bueno, esto genera aquí unas guías inclinadas lo cual podemos dibujar aquí algo así como esto. Y bueno, poder lograr generar esta especie de techo inclinado o dos aguas. ¿Verdad? que también suelen hacerse suelen hacerse en este tipo de algunos proyectos de arquitectura. Entonces, eh... podemos dar otro ejemplo de cómo podría ser otro otro ajuste. Fíjense que podríamos usar directamente el car sobre la cara. En este caso estoy... el protractor está sobre la cara. y posiblemente bueno, pueda tener aquí una... pues no sé, cierta inclinación. En este caso. que bueno, puedo representar mediante este dibujo. De este modo. ¿Sí? Y bueno, pues ya con eso podemos hacer un techo inclinado ahí como cortado. Eh... podemos hacer uso del eraser y eliminar en este caso lo que no se necesita, ¿no? Entonces, ahí puede quedar en este caso el techo. Muy bien. Ya las guías si necesitan eliminarlas, bueno, nada más seleccionenlas y las pueden eliminar simplemente haciendo click y darle supreme o pueden usar el eraser también para eliminar ciertas... este... ciertas guías y cualquier cuestión que ya no necesiten. Entonces, si quieren practicarlo una vez más aquí en la parte de atrás, en la parte de atrás, no lo estoy haciendo con una medida exacta, ¿no? Ahí ustedes, bueno, tomen en cuenta las medidas que ustedes necesiten. Aquí lo estoy haciendo al trantero nada más para mostrarles el uso de... de cómo pudieras hacer este tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, ustedes háganlo de acuerdo a su proyecto, háganlo más preciso y, bueno, no es cuestión de encontrar lo que necesitan. Muy bien.